Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Al momento de la pausa, anunciábamos la entrevista con la doctora Andrea Manjarrés, que ya está con nosotros aquí a mi diestra. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Placer de saludarle. Ah, igual. De tenerla acá con nosotros como cada jueves. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Bueno, en el día de hoy quiero que tocamos un tema de temporada, y es el tema de Navidad, ¿cierto? Porque normalmente, cuando en estos días hablamos de Navidad, pensamos como en una parte comercial, ¿verdad? Los regalos que se van a dar, los niños, los juguetes, y los adultos un poco más en términos de las fiestas, del consumo de alcohol, de comer mucho. Pero quiero que reflexionemos un poco y recordemos el verdadero sentido de la Navidad. Independientemente de las cuestiones de la iglesia a la que se pertenezca, ¿no? El recordar un poco de Navidad primero como el sentido de familia, de reencuentro familiar, de como un pretexto maravilloso para acercarnos a estos familiares, tanto los que viven cerca como los que están lejos. Y también esta temporada de fin de año que nos permite un ejercicio de reflexión, que debería ser así, de pasar un balance. ¿Qué es lo bueno que tiene este año? ¿Qué he hecho? ¿Qué logramos este año? ¿Qué me falta por lograr? Y miras al próximo año, entonces, ¿qué es lo que deseo realmente, no? ¿Cuáles son mis anhelos en todas las áreas de desarrollo y cómo lo voy a lograr? Entonces, un poco esa es como la mirada que quiero que hoy tengamos de la Navidad y lo que es el fin de año. Doctora, siempre desestila que Navidad es una época de reflexión, de familia. Y ya pienso que durante el año completo debemos de llevar este tipo de mensajes porque, ya son 12 meses, y los temas de violencia que se ven en el país y en el mundo es muy triste y lamentable. ¿Qué hacer o qué está pasando con la sociedad? Se entiende o percibo yo, no sé si está equivocado, que los niveles de violencia han aumentado, la gente está más airada, tiene menos nivel de receptividad, de entender y ese tipo de cosas. Pues, hay dos cosas. Yo creo que en un sentido sí que está aumentando la violencia. Ahora también es que la cuestión de que tengamos tanto acceso a la información, las redes sociales, también hace que se socialicen muchas cosas que antes no eran fácilmente una manera de fundirlos. Si hay un acto de violencia en la casa de mi vecino, entonces las personas cogenidas en una transmisión en vivo y eso después lo reenvían, lo reenvían, lo reenvían y nos demos cuenta de una pelea en el contexto escolar, familiar. Entonces, eso también hace que hay una percepción de que hay más violencia. Entonces, a veces me pregunto a eso, ¿no? ¿Realmente hay más violencia o tenemos más medios de difundirlo? No estoy muy segura del asunto, pero lo que sí es cierto es que el estar expuestos constantemente a eso también nos hace perder la sensibilidad. O sea, en el sentido de otra pelea más. Y lo dejamos como, ah, eso ya es normal, eso es así. Pasa otro video en una escuela, ah, eso ya es normal. Se matan y ahora los estudiantes le dan a los profesores, a los profesores a los estudiantes. O sea, como en la actitud de que ya nada es nada. Todo es normal y no puede normalizarse. Incluso estas etapas de terminar el año nos debe permitir esa reflexión no solamente individual y familiar, sino también una reflexión como país. O sea, ¿cuál es la visión que estamos, el país que tenemos en este momento, el que estamos construyendo y cuál es el que queremos hacia el próximo año? A mí me gusta mucho siempre hacer un ejercicio de hacer un listado, y eso se los invito a todos, de hacer un listado de las cosas que en el año ocurrieron y que quiero dejar atrás y quemarlo, incluso antes del 31. Cosas dolorosas, situaciones, también cosas negativas, que sé que tengo defectos, aspectos a mejorar, como le queramos decir, y plasmar por escrito también, incluso en un cartel, así coger una cartulina y plasmar lo que deseo para el nuevo año. Y esto debería ser un ejercicio tanto individual como un ejercicio colectivo, repensarnos como país. ¿Cuáles son las condiciones, el tema esencial de nuestra entrevista, para disfrutar en familia, esta época navideña? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando hablamos de disfrutar en familia, entonces lo primero es repensarnos como familia, en el sentido del encuentro, ¿no? La importancia primero quedó todo de encontrarnos. Ahora, hay que ver de qué manera nos encontramos. O sea, no puede ser que llevamos mucho tiempo sin vernos y muchas veces fuera del país o en diferentes zonas y nos encontramos el 24, el 31, vienen unos días, y entonces lo primero que aparece sobre la mesa ni siquiera es la comida, es el alcohol. Y con el consumo del alcohol, entonces, se desinhibe muchas conductas de violencia, inapropiadas, podemos maltratar a nuestras familias. Entonces, lo primero es, claro, tenemos que unirnos, tenemos que compartir en familia, pero compartir en espacios sanos. Nuestros niños no pueden ver que cada 24, cada 31, están todos sus papás y sus tíos que no pueden ni hablar ya de la borrachera. O sea, tenemos que tener un compartir sano. Eso no quiere decir que no podamos compartir una cerveza, una copa, pero el brindis social. Pero no podemos estar con ese consumo. Entonces, con esas condiciones en las que realmente, en medio de un ambiente festivo, pero familiar, el poder conversar, por ejemplo, las historias familiares, el escuchar a nuestros abuelos, el pensar cuáles son los valores que caracterizan a nuestra familia, o sea, sentarnos y qué es lo que nos caracteriza a nosotros. Ah, que somos una familia trabajadora, recordar de dónde venimos, porque muchas veces las nuevas generaciones se les olvidan. Nosotros venimos de campo, nosotros veníamos de la clase obrera, ah, que ya hay otra situación económica divina, pero no siempre fue así. O los que estamos todavía en X situación, o qué, para dónde vamos. O sea, esa reflexión, ese reencuentro de quiénes somos como familia, qué valores tenemos y compartir, especialmente dando la importancia a las personas mayores de la familia, a los abuelos y a nuestros niños. O sea, deben de ser el centro de la celebración familiar. Y hasta luego, sí, aparte de eso familiar, pues está acompañado de creencias religiosas, pues ya la parte de cómo nace Dios en sus corazones y tal, que complementa un poco esa visión del ser humano y fortalece esa visión de los valores familiares. Entonces, doctora, volviendo un poquito atrás con relación a lo que usted planteaba, usted recomienda que en familia nos juntemos ahora, antes de que pase el año, que escribamos esos aspectos a mejorar y que entonces lo quememos juntos. Lo quememos ahí, por ejemplo, hagamos una hoguera ahí cerca de la casa, específicamente lo que viven en el campo. Hagamos un listado de las cosas que vamos a dejar atrás y que las vamos a dejar atrás y las quememos en familia. Eso realmente tiene un impacto real. El ser humano es muy simbólico, ¿no? Entonces nos ayuda a pensar qué es lo que quiero cambiar y qué no. Incluso, mira, hay otras prácticas muy sencillas para fortalecernos como familia. Por ejemplo, podemos coger tres botones, uno rojo, uno verde y uno blanco y que cada uno de nosotros lo tenga. Entonces, digamos, nosotros somos la familia, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a dar el blanco es cuando le voy a pedir disculpas. Por ejemplo, ah, que tú eres mi hermano y yo te he faltado al respeto. Entonces, yo, mira, bueno, yo quiero darte esto porque yo te falté al respeto el día que esto, 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 te pido perdón, nos abrazamos. Una manera de fortalecer vínculo. Por ejemplo, el rojo, ¿para qué vamos a dar el rojo? El rojo lo vamos a dar cuando le queremos expresar a un familiar que algo con lo que no nos sentimos cómodos. Entonces, ahí lo mismo. Entonces, está mi madre, mami, mira, yo quiero entregarte esto rojo porque yo quisiera pedirte que, por favor, por ejemplo, qué sé yo, no levantes tanto la voz o que respetes mis espacios. O sea, es como un stop, ¿no? Y el verde o dorado, cualquiera de los dos colores, para dar un reconocimiento. Ah, yo quiero darle un reconocimiento a mi hijo, mira, porque eres muy ordenado, porque eres un hijo muy detallista, porque cuando quiero resaltar algo. Este tipo de dinámicas familiares nos puede ayudar a fortalecer el vínculo, a sentirnos reconocidos, a entender que lo que está pasando en nuestra familia, a fortalecernos en los procesos de perdón y de mejorar en el día a día. Digamos, este tipo de dinámicas, porque a veces, beben, porque es que no sabemos qué más hacer. O sea, nos ponemos ahí, todo el mundo habla, pero entonces hay muchas dinámicas bonitas que como familia podemos hacer que nos dan crecimiento, ¿no? Usted las plantea, y discúlpame, Sócrates, parece que va a ser una intervención, que uno escuchándolo, la gente escuchándolo, pensaría, bueno, eso se escucha como muy curso, muy, como raro. Pero me parece que el fondo tiene efecto. En esta cultura tan machista que tenemos, ¿verdad? Que somos una cultura machista. Pero fíjate algo, yo trabajo esta dinámica, la he trabajado tanto en instituciones educativas como en empresas, porque ustedes saben que yo trabajo en la parte empresarial también, y da unos resultados buenísimos. Nunca he encontrado ninguna empresa en que alguien como, que no me siento cómodo, no, muy, muy buenos resultados en la mejora de las relaciones interpersonales. Lo que pasa es que tenemos que sacar momento para todo. O sea, yo no estoy diciendo que no pongamos música, que no bailemos. Claro, eso hay que hacerlo, y hay que hacer el brindis, y hay que bailar. Pero que ya que estamos en familia, saquemos momentos para todo. Momentos para la fiesta, momentos para la reflexión, momentos para darle su espacio a nuestro adulto mayor, a nuestros abuelos, que son los que han construido nuestra familia, espacios a nuestros niños, que desde luego deben de ser prioridad en nuestra familia, y que son los que le dan además el sentido y esa emoción, esa belleza a la Navidad. Pero al margen de lo que uno quisiera, y de la utopía que uno pueda tener, realmente en la sociedad de hoy, como un hecho contundente, lo que prima es la individualidad, y dentro de esa individualidad está el uso del celular como elemento preponderante de los jóvenes, que una familia, juntarse a una familia, oye, simplemente entrando a los siete, hablar por celular, con gente que están quizá a un millón de distancia. O sea, ¿cómo conjugamos eso? Qué bueno que tocaste ese elemento. Yo creo que, además no es solamente un problema de los jóvenes, también las otras generaciones están allí, mucha gente, 40, 50 años, enganchados ahí. No solamente las nuevas generaciones. Entonces, sí tiene que haber un control y tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que hacer un pacto en familia, de que, ok, aunque sea mientras el momento de la cena, todos los celulares ahí, vamos a poner una cajita, todo el mundo ahí, o todo el mundo... O sea, tiene que haber momentos en que nos desconectemos. Claro, uno quiere tomar fotos, videos, pero tiene que haber momentos en que exijamos como familia y hagamos acuerdos, porque si realmente no lo hacemos, no vamos a lograr compartir como familia que ese es el verdadero sentido de la Navidad. De hecho, doctora, a propósito de que usted hace mención de eso, nosotros en mi familia hemos hecho ese pacto. Cuando estamos comiendo, por ejemplo, a la hora del almuerzo y de la cena, nunca se permiten celulares, pero nadie los puede tener. O sea, yo de hecho no uso mis teléfonos en el mediodía, no lo uso tampoco, nunca lo uso en la mesa, y con los niños que son muy aficionados a la tecnología, tenemos días. Por ejemplo, ayer no tocaba tecnología en la casa, tocaba si se iba a jugar, no, siempre toca tarea, pero con relación al uso de tecnología, ayer, por ejemplo, no se podía en la casa. Teníamos que utilizar lo que teníamos ahí. Lo más tradicional. Lo más tradicional. Si van a jugar, van a jugar con las muñecas, con los carritos, vamos a inventarnos juegos, pero no había tecnología, por ejemplo, en mi casa. Y eso es un detalle que nos ha funcionado muy bien. Y los niños se acostumbran. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Andrea Manjarres, que estuvo con nosotros hablando sobre qué hacer en la Navidad para fomentar y fortalecer esos lazos familiares y la buena convivencia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y nada, recordarles a las familias que el verdadero sentido de la Navidad es compartir. Es recordar que debemos de vivir en armonía y en amor. Y si tenemos esta crisis como país, es porque no hemos fortalecido nuestras familias en valores. Muchísimas gracias. Gracias.